Música Un saludo para todos ustedes en este día Hoy las lecturas nos llevan a recordar En este decimotercer domingo del tiempo ordinario Que Dios nos llama a vivir en libertad Para eso, Él nos ha liberado Vivir en libertad Y sabes, a veces nosotros esa libertad no la sabemos manejar Nos cuesta Nos hacemos esclavos de muchas cosas Nos hacemos esclavos de pensamientos Nos hacemos esclavos de emociones Nos hacemos esclavos de actitudes Nos hacemos esclavos de cosas, de dinero, de placeres, de vicios Nos esclavizamos de muchas maneras Incluso, a veces nos hacemos esclavos De una crisis que estamos pasando Yo personalmente estos días Varios me han estado preguntando Padre, ¿qué pasó? Que no lo hemos vuelto a escuchar Y no lo hemos vuelto a ver Pues estos días La vida a veces lo pone a uno en circunstancias que uno no espera Pero que son realidades que llegan sin uno pensarlo Y es que me enfermé Me enfermé Me dio una cosa que se llama diverticulitis Es decir, una inflamación en la parte del intestino de mis órganos Y me envió al hospital Estoy en estos momentos en recuperación Por eso no he enviado los mensajes Como suelo hacerlo todos los días Especialmente por el medio del whatsapp Y también estoy estos días un poco quieto A veces cuando uno se encuentra ante estas situaciones Muchas personas tienden a desesperarse, a angustiarse Y quizás estas son oportunidades que Dios le regala a uno Para que uno se calme Darnos cuenta de mirar el mundo desde otra realidad Desde otra libertad Desde otros espacios A veces nos aquejamos tanto de tantas carreras Tantos enfanes Tantas prisas O incluso llegamos a dudar que donde está Dios Dios está haciendo su obra Él no se equivoca Yo estos días que he estado Quizás aquí en esta recuperación Y aún me quedan unos días más He aprovechado para reflexionar Para orar Para pensar en tantos enfermos Para pensar en tantas situaciones A veces que las enfermedades Uno piensa que solo es lo físico Aquellos que están enfermos espiritualmente Están peor que los que estamos físicamente Hoy quiero invitarte Para que aprendamos A vivir en esa libertad En la libertad de los verdaderos hijos de Dios Y cuando vivimos en libertad No nos dejamos esclavizar Por nada Ni por nadie Ni por cosas pasajeras Ni por cosas materiales Ni por actitudes Quizás muchos pueden decir Los pensamientos Nos dominan muchas veces Y pensamientos destructivos Dañinos Pero Cuando somos Y vivimos en la libertad De los hijos de Dios Permitimos que Él nos acompañe Quizás esta recuperación Es un proceso De unos días Dios mediante Donde me encomiendo A sus oraciones Donde Espero estar orando Por ustedes Cada día Que celebro la Eucaristía Le doy gracias a Dios Y le pido a Dios Que Que los bendiga Y especialmente a quienes Están pasando situaciones difíciles Aquellos que están enfermos De salud espiritual Y de salud física Muchas enfermedades Hoy en día Cualquiera de nosotros Podemos caer Y que pensamos Que perdimos la libertad Porque Nos enfermamos No Ahí Dios tiene propósitos Y si Dios tiene propósitos Pues Él nos regala La oportunidad De compartir Les envío una bendición Me encomiendo a sus oraciones Y les pido a Dios Que los acompañe Y los proteja Desde este lugar Les envío la bendición Que sea en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios te bendiga